Tres, el último concejal elegido por el polo democrático es el señor Nelson Castro, trabajador de la empresa de acueducto y reconocido dirigente sindical. Para realizar su campaña solicitó y le fue otorgada una licencia no remunerada. El registrador nacional Carlos Ariel Sánchez le dijo esta noche a un agente 001 que ningún trabajador o funcionario público puede ser aspirante a ser elegido a menos que renuncie a su cargo antes de inscribirse. En consecuencia, el señor Castro debe ser reemplazado por su siguiente renglón en la lista del polo. Ese partido muy maltrecho en las elecciones del domingo mantendrá sin embargo sus cinco jurules en el Consejo de Bogotá. A propósito de elecciones, aquí va la lista de los concejales fallecidos por altísimas quemaduras. Roberto Sáenz, hermano de alias Alfonso Cano, el abatido jefe de las FARC. Boris Montes de Oca, ex directivo de FECODE. Yesid García, petrista, consumado y consumido. María Fernanda Rojas, ex directora del IDU. Diana Rodríguez y Diego García. Todos de la Alianza Verde que provenían del llamado progresismo del alcalde Petro. Pero las llamas del demonio también llegaron a las iglesias. Se achicharraron Olga Victoria Rubio del Mira, o sea, misión carismática. José Artur Bernal, predicador de una iglesia cristiana. Y se quemaron también Sandra Jaramillo de la U y Fernando Vázquez Conservador. En total se incineraron diez de los actuales concejales que aspiraban a la reelección. Algunos amigos míos que fueron elegidos por una mínima mayoría alcanzaron a sentir el calorcito del infierno. ¡Diablo malo! Hasta mañana, que descansen. ¡Ah! Y tengo una ñapita que no tiene nada de perverso. Me pareció divertidísima. Hasta mañana, que descansen El jueves todos al Campín Apoyar al Santa Fe en la Suramericana